Contamos de inmediato que los hermanos de este hombre desaparecido que se llama Guillermo Sarango Zárate han dado más datos, más información. Ellos creen que fue asesinado, ¿por quién? Por su expareja, con quien además sostenía no solo una relación paralela, sino también mantenía una deuda millonaria. Una presunta millonaria deuda estaría detrás de la desaparición de Guillermo Sarango Zárate de 64 años. Según la familia del hombre, su expareja, Angelina Ayala Figueroa, lo habría extorsionado. Me contestó que él le debía una plata que no le daba. ¿De cuánto estaba hablando? Al parecer era una cantidad fuerte. Y que yo lo entendí como que ella lo estaba extorsionando y porque tal vez no le dieron el dinero que pedían, lo mataron. Los hermanos de Guillermo Sarango no tienen dudas de que la mujer, 23 años menor que su hermano, es quien lo asesinó y según ellos no lo habría hecho sola. Claro, ella sí lo ha asesinado. Ella necesariamente no lo pudo haber hecho sola. Necesariamente ella tiene que haber contado con el apoyo simultáneo de otras personas. Guillermo y Angelina ocupaban el tercer y cuarto piso de esta casa en Ventanilla, de propiedad de los hermanos del desaparecido. Al no conocer su paradero, la familia inició un juicio para que ella y su hija abandonaran la casa. De la señora no se sabe nada. Nosotros, a raíz de que ganamos el juicio, ella desocupó la casa y bueno, no sabemos nada. ¿Cuándo perdieron contacto con ella? Contacto nunca hemos tenido con la señora. Pese a los esfuerzos que la familia realizó para ubicar a Guillermo, cuentan que Angelina nunca les facilitó información. Al principio me decía que estaba de viaje, luego me cambiaba de versión, que él estaba enfermo, luego nos decía que no nos quería ver. Seguía así por ahí siempre. La última vez que la he visto de arriba nos decía, ustedes nunca lo van a encontrar. Al hombre de 64 años se le perdió el rastro en el año 2011, fecha en que no viajó a su natal Tumbes para despedirse de su moribunda madre. Cuando mi mamá cae mal y nos manda a llamar a todos, pues el único que no llegó fue él. Fuimos en búsqueda de Angelina. En el negocio de cabinas de internet que compartía con la víctima, aseguran no verla desde hace cuatro años. Los vecinos de Ciudad del Deporte cuentan que la mujer era reservada y que evitaba conversar con ellos.